DJ Tec Tec Vamos a ver aquí quién es quién, después no digan que no se advirtió, son doce quedan por cien, quítate tu pa' por el millón. Vamos a ver aquí quién es quién, después no digan que no se advirtió, son doce quedan por cien. Te vas a venir a boinqueña, a lo largo del toro repartiendo leña, échate pa' lao que es el turno de mi descarga, aquí no hay bepa' ti ni pa' tu lengua larga. El que sabe de lidiar y de tirar con flow, que sabes tú, saben el que sabe aquí soy yo, a los bocones bocones le daño sus intenciones, más vale que se ajusten bien los pantalones. Se juntaron doce, y aquí está el más loco de todo, acribillando, matándolo, sucio es difícil, con tu combo metido, hablando del monje, el tipo canta conmigo. Estirado troceando, del más locario, baño, le cojo boceta de guario, estilo copiando, el más cascara, mucho está con papel y hablando de más cara. Los pocos rayos, esto viene salvaje, a mí no se me apague el turro, ni el portaje, se van en un viaje, lo que viene es sabotaje, te voy a estar esperando cuando por mi zona baje. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo, nos fuimos hasta abajo, nos fuimos. Baila los aruso, baila los aruso, que llegó el pambuso, que llegó el pambuso, baila los aruso, baila los aruso.